Hola, bienvenidos a HormigaTV, yo soy Rosabel Melian y les informo. Según lo informa el día de hoy, Sony Interactive Entertainment, PlayStation, se encuentra desarrollando un nuevo sistema para que jugadores expertos asesoren a otros en tiempo real, a cambio recibirán trofeos o premios especiales dentro del juego. Sony explica a través de un comunicado que el objetivo es lograr mayor interacción entre jugadores expertos y otros que recién se inician, además incentivar a los expertos con los premios especiales. El sistema creado por PlayStation funciona mientras el jugador está ejecutando un videojuego, proporcionándole asistencia para superarlo y recopilando datos de juegos que se envían a los servidores para determinar el contexto en el que se encuentra. Para ayudar a los jugadores en dificultades, el sistema proporciona contextos de expertos que han jugado el título anteriormente y que han podido superar el nivel en el que el jugador tiene dificultades. El sistema se encarga pues de enviar una notificación al experto y este tiene la opción de aceptar la ayudar al jugador en dificultades. Una vez que de este paso se abre un canal de comunicación con el jugador donde el experto se encargará de dar la asesoría que el jugador necesite en ese momento para poder avanzar en el juego. Yo soy Rosabel Melián, quien redactó un error para ustedes y me despido recordándoles que se suscriban y le den like a este video. Esto es Hormiga TV.